Música Con botellas de licor trato de olvidarte Y entre más borracho estoy mucho más Vuelvo a recordarte ¿Por qué destino cruel? ¿Por qué me enamoraste? De esa mujer Que ni idea tuve que iba a engañarme Ahora estás tú sola y yo muy perdido Perdido entre botellas y cervezas por olvidar lo sucedido Dime qué se siente estar sola ¿Quién pensaste que te quiso? No te quiere para nada Que te trato como tal persona Y te dejo abandonada No le serviste para nada Y ahora sí Y ahora sí quisieras estar a mi lado Y soy Música No te diste cuenta que por ti yo di la vida Estuve ahí en las buenas y en las malas Música Cuando estaba más enamorado Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón Y me dejaste en el pasado Y ahora sí Y ahora sí quisieras estar a mi lado Música Y ahora sí Y ahora sí quisieras estar a mi lado Música Música